Hoy por cierto es la clase más difícil de física 1, y también quizás la clase más difícil de su vida, no sé, por decirlo de alguna forma. Y no tienen que entender todo, y tampoco lo que vamos a hablar hoy lo voy a tomar, pero les quiero contar un par de cosas que son interesantes. Y también quiero... O sea, básicamente la última clase de física existe, se llama dinámica relativista el tema, pero en el fondo lo que buscaron las personas que hicieron el plan de física es que al final de física 1, el profesor sea capaz de escribir y desarrollar esta fórmula, que supuestamente es la fórmula más famosa de la historia de la física, la energía es igual a la masa para la velocidad de la luz al cuadrado, eso es una consecuencia de la relatividad especial de Einstein. Y yo voy a escribir esa fórmula. La clase de hoy va a terminar, si terminamos a tiempo, aunque sea escribiendo esa fórmula, pero la voy a escribir, la voy a desarrollar de una forma diferente a como se desarrolla usualmente, a propósito. La forma va a ser mucho más abstracta, porque lo que les quiero mostrar no solamente es eso, sino también les quiero, mediante la clase de hoy, indicar el punto exacto en el cual la forma de hacer física de alguna forma cambió. Antes de algo que voy a mostrar, va a haber un pizarrón hoy, y antes de ese pizarrón, la física se hacía de una forma, y después de ese pizarrón la física se empezó a usar de otra forma, que cambió para siempre, como es el trabajo de físico teórico, muchas personas piensan que en ese momento exacto es en el cual empezaron todos los problemas que tiene la física teórica de hoy. Por eso no podemos unificar la gravedad con la mecánica cuántica y demás. Yo no sé tanto de física teórica como para acelerarlo, pero por lo menos puedo indicar el momento en el cual cambiaron las reglas del juego. Entonces, lo que les quiero comentar es, quiero hacer un enfoque geométrico alrededor de las fórmulas que se va a contar. Entonces, para eso quiero hablarles un poco de la geometría del espacio de Euskridi, es decir, ¿qué es el espacio en el que nosotros vivimos? Nosotros vivimos en un espacio, que nosotros matemáticamente diríamos que es Rd3, es un espacio en el cual indicamos los puntos con tres coordenadas. Pero eso no alcanza para decir en el espacio en el que vivimos, porque podría haber muchos puntos, muchos espacios distintos en los cuales indicamos el punto con tres coordenadas, pero no son el espacio en el que vivimos. Les voy a dar un ejemplo. Supónganse que hay una casa, ustedes están viendo una casa de frente, entonces, como ustedes están viendo esta casa de frente, este es su sistema de coordenadas, digamos, el sistema de coordenadas X, M, T, Z, y ustedes están parados acá. Están viendo la casa de frente. Entonces, ¿de qué forma pueden cambiar ustedes su sistema de coordenadas? Bueno, una forma que ustedes vieron para cambiar su sistema de coordenadas es correrse, es decir, hacer un desplazamiento. Entonces, si yo me corro para el costado, la casa va a estar para el costado. La primera parte lo que voy a decir hoy va a parecer extremadamente trivial, pero después voy a intentar mostrarles que no. Otra forma es rotar los ejes, es decir, si yo roto mi punto de vista, pero yo sigo fijo con los ejes, lo que va a pasar es que la casa para mí va a parecer rotada, es decir, si yo inclino la cabeza, la casa va a aparecer rotada así. Y después podría haber una última forma de, digamos, de cambiar mi sistema de coordenadas, que es un poco extraña, la voy a mencionar, por un tema de completitud, que es que ustedes podrían mirar la casa como a través de un espejo, y si miran acá a través de un espejo, lo que la van a ver es igual que en el primer cuadro, pues la van a ver reflejada la ventana del otro lado. Entonces, estas cosas que están acá son formas de cambiar, son formas de cambiar un sistema de coordenadas que son consistentes con la geometría del espacio en que vivimos. Podría ocurrir, no es el caso, pero podría ocurrir que uno viviese un espacio de forma tal que uno pudiese cambiar el sistema de coordenadas de forma tal que la casa se viviese así. Podría ocurrir que hubiese un espacio en el cual uno podría cambiar el sistema de coordenadas de forma tal que la casa se viviese así. Y hay espacios matemáticos en tres dimensiones que tienen transformaciones raras como estas, pero no son el espacio en el que vivimos. En el espacio en el que vivimos, esencialmente, las cosas se transforman, esencialmente, de estas formas. Uno puede rotar algo, uno puede moverse. Y ese básicamente es el movimiento más general que puede ocurrir. Y tiene claramente algo que ver con lo último que vimos, el cuerpo rígido. ¿Qué sería? ¿Con matices de determinante igual a uno? Sí, ya vamos a llegar a eso. Entonces, acá viene algo que es importante, que es cómo nosotros denotamos puntos en el espacio. Nosotros en R3 tenemos la necesidad de decir, bueno, esto es un punto del espacio. Entonces, para eso usamos cosas que llamamos vectores. Un vector, nosotros en R3, un vector lo escribimos de esta forma. Escribimos tres números porque vivimos en un espacio de tres dimensiones. La pregunta es, ¿qué es exactamente un vector? Bueno, un vector es algo, es un conjunto de tres números que cambia de ciertas formas cuando nosotros hacemos alguna de estas transformaciones. Y ahora, ¿qué les estoy diciendo? Es decir, cuando hago alguna de estas transformaciones posibles que puedo hacer, en el espacio de un crío, rotar o moverme, lo que voy a obtener es un vector R' transformado, cuyas componentes van a ser transformadas. Y estas cosas se tienen que transformar de acuerdo a ciertas reglas para que sea un vector. Es decir, esto es un vector si estas cosas se transforman dependiendo de lo que yo hago, de la transformación que yo hago, de una forma correcta. Ahora vamos a ver un ejemplo. Es más fácil ver un ejemplo de que no es un vector. Por ejemplo, si yo armo un vector, armo tres números, A, B y C. Y digo que A es la cantidad de goles que metió Messi en su carrera. B es mi altura. Y C es, no sé, qué sé yo, la cantidad de pelos en un chihuahua. Bueno, estos son tres números. Y como son tres números, están en R3, son tres números reales. Pero este vector no cambia cuando yo arrope mi sistema de coordenadas. No es que existe algo como rotar la cantidad de goles que Messi hizo en su carrera. Estos son tres números, no son un vector. Hay que distinguir entre tres números y un vector. Tres numeritos son tres numeritos. Y un vector tiene que cumplir ciertas propiedades cuando se transforma en las transformaciones que pueden hacerse en el espacio de uclibido. Vamos a ver ejemplos. Supónganse, un ejemplo fácil es las relaciones. ¿Crees que tiene que haber una función implícita que los relaciona? No. Esto se enamoró nada de la función implícita, pero hasta donde yo sé no. Perdón. Capaz sí, pero no lo pienso de esa forma. Lo que yo digo es, supónganse, para fijar, es que tenemos este sistema. X, Y, y Z sale hacia afuera. Y tenemos un vector. Esto es un vector, no es la cantidad de goles que metió Messi, ni las peles de un chihuahua, es un vector de verdad. Entonces, yo lo que me puedo preguntar es, bueno, supónganse que yo roto estas dos ejes en un angulotita. Es decir, yo hago esto, y tengo ahora otros dos nuevos ejes que son ortogonales, y acá esto es una rotación con un angulotita. Entonces, si mi vector original, si mi vector este B, era el vector X y Z, mi pregunta es, entonces, si esto es un vector de verdad, ¿cómo tiene que haber cambiado ante esta transformación para que siga indicando el mismo punto del espacio? Esto no puede cambiar. O sea, esto va a tener coordenadas X', Y', Z', pero estas cosas van a cambiar, pero tiene que cambiar de forma tal que esto indica el mismo punto del espacio. Porque este es un punto del espacio. No puede depender del sistema de coordenadas que estoy usando. Entonces, esto no puede cambiar de cualquier forma. Si uno hace un poco de trigonometría, lo que uno descubre es que ante un cambio de coordenadas de esta forma, las nuevas coordenadas X', Y', Y', Z', se relacionan con las anteriores, haciendo X coseno del ángulo con el que yo roté, menos Y con el seno del ángulo con el que yo roté, X por el seno del ángulo con el que yo roté, más Y por el coseno del ángulo con el que yo roté, y después Z. Z no cambia porque estoy rotando alrededor de Z. ¿Está bien? Entonces Z queda igual, pero X y Y se transforman de esta manera. Esto es algo que no lo voy a hacer, porque la clase de hoy no está muy orientada a hacer cuentas, sino a exponer un poco ideas. Pero no es difícil de hacer, es trigonometría. ¿Está bien? Entonces... Esto ya lo hicimos en algún momento para... Bien, ya lo hicimos. Sí, también lo hicimos. Un otro. Lo hicimos. Otra forma de expresar esto, que ahí es donde empieza a aparecer un poco más clara la estructura formal de esto, es decir, bueno, yo puedo agarrar y representar esto en una matriz. Yo puedo decir que tengo la matriz... Esta cosa se gastó. Si vamos a tirarla para allá. Yo puedo decir que tengo una matriz que la voy a llamar ROT TITA Z. Esto significa que esto va a ser una matriz que ROTA un ángulo de TITA alrededor del eje Z. Y esta matriz va a ser la siguiente matriz de tres dimensiones. Va a ser una matriz que va a ser coseno de TITA menos seno de TITA cero, cero, uno, seno de TITA, coseno de TITA, y después cero, cero. Si ustedes hacen el producto de esta matriz por X y Z, lo que obtienen es esto. Es decir, si ustedes vienen y hacen X y Z multiplicado, les queda esto mismo. En la primera, X coseno de TITA menos Y seno de TITA. En la segunda les queda X seno de TITA más Y coseno de TITA, y en la última les queda Z. Y esto es lo que llamamos X' y' y' pero lo que estoy diciendo básicamente es que una rotación, que es una de las transformaciones compatibles con la geometría de nuestro espacio, se puede escribir como una matriz y por supuesto la matriz va a ser diferente si yo hago la rotación alrededor de otro eje. Es decir, el 1 está acá y yo hago la rotación alrededor de Z. Y si hice la rotación alrededor de Y estaría acá y en otros lugares. La matriz puede cambiar dependiendo de a dónde hago la rotación, pero son matrices de este estilo y esas matrices representan rotaciones. Entonces si yo hago esto por el vector obtengo las componentes del vector rotado. Esto no es muy complicado, esto es básicamente cómo uno representa una transformación que es una rotación. Otra transformación que uno puede hacer en el espacio en el espacio en que vivimos es una traslación. Y eso todavía es más fácil. Hicimos un montón de veces traslaciones. Una traslación es una cosa así, yo tengo un sistema de coordenadas acá. Con Galileo, ¿no? Sí. No se van a estar moviendo, pero es casi lo mismo. Yo tengo acá O, yo tengo acá O', yo tengo acá un vector R, entonces esto es la distancia que va de O a O'. y mi pregunta es cómo escribir este vector acá. Entonces como ustedes ya vimos muchas veces, esto es R menos D que es la distancia que lo separa. Y esto es una traslación. O sea que las coordenadas se transformarían de esta forma. X' sería X menos la coordenada X del desplazamiento, Y' sería Y menos la coordenada Y del desplazamiento, Z' y Z menos la coordenada Z del desplazamiento. Y esto es otra de las transformaciones posibles que se pueden hacer en el espacio Euclidio. Y por transformaciones posibles me refiero justamente a las transformaciones que ocurren. Es decir, no a las transformaciones que deforman el espacio, sino básicamente al tipo de transformaciones entre sistemas de coordenadas que podemos hacer. Podemos movernos y podemos rotarnos. Entonces, en este caso R' lo podríamos escribir como T de D según desplazamiento aplicado a R. Es decir, que esto que está acá es... Esto no es una matriz, pero básicamente es... Lo podemos llamar un operador si queremos. Esto es básicamente algo, una función, cuando lo aplican a este vector, lo que me devuelve es este vector corrido. Esencialmente es otra más de las transformaciones que uno pueda hacer. Entonces, si me van siguiendo, bueno, queda una última, que es que es el espejo, básicamente, que es... Uno puede considerar un mundo que no es un espejo, es decir, uno puede considerar que uno tiene un sistema de coordenadas así. Supónganse que este es el eje X. Ustedes tienen algún vector así. Lo que pueden preguntar es, bueno, qué pasa si yo tomo un sistema de coordenadas que es exactamente igual a este, solo que el eje X va para el otro lado, es decir, que es como un espejo. Bueno, esto básicamente lo que hace, este tipo de transformación es, si R es X y Z, R' va a ser menos X y Z. Lo que hace es, flipea una vez coordenadas. Esto es una inversión, entonces yo puedo finalmente entonces decir que tengo las rotaciones alrededor de un eje, las traslaciones en una cierta distancia, y finalmente tengo las, la forma de llamar Y de, por ejemplo, X, esto es una inversión alrededor de un eje X. Estas son tres operaciones que yo puedo hacer sobre R3, es decir, R3 es un conjunto de puntos, en el cual viven un montón de vectores, pero a mí no me interesan en general los vectores, sino me interesan únicamente los vectores que se transforman de acuerdo a ciertas formas ante estas transformaciones. Porque esos son los vectores que esencialmente me describen cantidades físicas, velocidades, posiciones, y no hay otras transformaciones, cualquier transformación del espacio en sí mismo, es decir, cualquier transformación de R3 que sea física, que sea compatible con lo que nosotros sabemos de la física euclidia, tiene que ser alguna de estas o una combinación de estas. ¿Está bien? Esto excluye cosas como, por ejemplo, que el espacio se estire de una forma rara o se doble. Sabemos que el espacio euclidio no hace eso. El tipo de cosas que el espacio euclidio podemos hacer es básicamente cambiar un sistema de coordenadas. Desplazándolo, rotándolo, o invirtiendo uno de sus ejes. Bueno, estas cosas que están acá son transformaciones del espacio a R3 que resulta ser que forman un grupo. Un grupo se llama E3. Un grupo básicamente lo que quiere decir es como un club con ciertas reglas. La idea de un grupo es que si yo tengo dos cosas dentro del grupo, hacer la combinación de ambas también está dentro del grupo. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo tengo una rotación que es algo que es una transformación posible y otra rotación y yo las combino termino teniendo otra tercera rotación que está acá. Otra cosa que cumple este grupo es que siempre hay una transformación que me deshace lo que yo hice. Es decir, que si yo tengo una transformación que es mover mi sistema de coordenadas hacia allá a una distancia D, hay otra, o sea, este sería T de D, bueno, T de menos D, lo que hace es me mover esto de vuelta para allá y me lo deja. Y por último, algo que cumplen los grupos es que tiene que haber un elemento que no haga nada, es decir, una transformación que se va a dejar las cosas como están. Por ejemplo, la rotación alrededor de Z con un ángulo cero es lo mismo que no hacer nada porque no estoy rotando nada, estoy dejando todo exactamente como igual. Entonces, esto es una estructura de grupo que para los matemáticos y los físicos es importante, para nosotros no tanto, pero tengámosla en mente. Entonces, esto no alcanza, y es muy interesante, esto no alcanza todavía para definir el espacio en el que vivimos. o sea, la geometría del espacio en el que vivimos. Ustedes podrían decir, bueno, es un espacio de tres dimensiones, además, los movimientos más generales que yo puedo hacer son rotaciones, traslaciones, despejar, no puedo la geometría del espacio doblarla a formas raras, parecería que ya está, pero falta algo, falta una cosa que es muy importante, que es la que voy a decir ahora. Lo que falta básicamente es lo siguiente, o sea, este espacio podría ser no el mundo en el que vivimos, o sea, habría hipotéticos espacios de tres dimensiones que tienen estas transformaciones posibles, rotar, trasladar y espejar, lo que aún así no son el espacio en el que nosotros estamos viviendo ahora, o creemos que estamos viviendo. Y lo que falta es lo siguiente, supónganse que tenemos un sistema de coordenadas O y describimos, tenemos un vector descrito de ese sistema de coordenadas R. Entonces, como yo bien dije, las formas en las que podemos transformar ese sistema de coordenadas son básicamente estas tres, podemos suponer, por ejemplo, que nuestro sistema de coordenadas está desplazado, en la escuencia D, o prima, o podemos suponer también que el sistema está desplazado y rotado, digamos, son distintas formas válidas de cambiar el sistema de referencia y desde cada uno de ellos podemos escribir a este vector con las transformaciones adecuadas porque justamente es un vector y vamos a entonces a tener una descripción consistente de este vector visto desde acá y visto desde acá. Ahora, supónganse que en vez de tener un vector yo tengo dos vectores, tengo el vector R1 y tengo el vector R2. ¿Está bien? Entonces, cada uno de ellos se transforma como se tiene que transformar, o sea, dependiendo del sistema, es decir, para O voy a tener que R1 va a ser algún X' Y' Z' que lo calcularé en este caso como un desplazamiento, para Y' tendré con dos primas, que será primero hacer un desplazamiento y después hacer una rotación, etc. Estas cosas van a cambiar, no van a ser las mismas coordenadas, las mismas componentes, porque los estoy describiendo desde sistemas de referencia distintos. Pero hay algo, y este es un punto que es muy importante, es un punto que casi diría que es crucial, es que yo, a partir de estos dos vectores, puedo construir algo que es lo mismo, que no cambia entre los sistemas de referencia, es decir, que alguien, o sea, alguien en O' va a ver que X' no es lo mismo que X, la primera componente del vector, sino O' también va a cambiar, van a cambiar esas componentes, pero a partir de los dos vectores yo puedo construir algo que tanto O' y O' van a estar de acuerdo con cuánto vale. ¿Y qué es ese algo? Sí, la distancia, la distancia entre ellos, exactamente, la distancia entre los dos vectores, la distancia entre R2 y R1, no puede depender de dónde yo estoy mirando, yo puedo hacer un montón de transformaciones distintas y si bien las coordenadas de este van a cambiar, las coordenadas de este van a cambiar, dependiendo de las transformaciones que yo hice, la distancia entre ellos no puede cambiar, ¿vale? Ese es un hecho que sabemos del mundo en que vivimos, por eso, esto que está acá, como no cambia, como no varía, se dice que es invariante. ¿Y es un invariante ante qué? Ante las cosas, las transformaciones que están en E3. Esto lo que quiere decir es una forma sofisticada para decir que si yo roto mi espacio o lo traslado o lo invierto, que son las clases de cosas, operaciones que están en E3, esto no cambia, esto se mantiene igual. Es un invariante. También decimos a veces que es un escalar. Es un número que se ve igual desde todo sistema de referencia. La masa es un escalar. La cantidad de goles que Messi hizo en la temporada anterior es un escalar. Esos son escalares, no dependen del sistema de referencia. En física newtoniana el tiempo es un escalar. Es decir, el tiempo no depende del sistema de referencia en física newtoniana. Por supuesto, en la relatividad especial el tiempo deja de ser un escalar. La pregunta es entonces qué pasa a ser y qué se transforma. Pero en mecánica newtoniana es fácil listar listar ejemplos de escalares. Distancias es un ejemplo. Las masas es un ejemplo. Es eso. Bueno, si pongamos el tiempo es un ejemplo en mecánica newtoniana. Cambio el sistema de referencia estas cosas no cambian. Son escalares. Entonces, acá es donde falta una cosa esto es sutil pero es muy importante para terminar de definir completamente cuál es el espacio en el que vivimos. Y es la siguiente. Yo dije que la distancia no cambia. Pero entonces habría que decir cuál es la distancia. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que bueno, entre este grupo de transformaciones yo tengo dos rectores esta cosa que está acá que es la distancia entre dos rectores es invariante. Es lo mismo esto que yo lo calculo con los rectores transformados ante cualquier cosa que está acá. Ahora, la distancia nosotros la definimos de la siguiente forma. Nosotros definimos a esta distancia R1 menos R2 con módulo como primero hacemos el producto interno entre los vectores y esto me va a dar todo pero elevado al cuadrado entonces le tomamos una raíz. O sea que lo esencial acá digamos lo esencial es qué significa este punto para calcular una distancia. Para nosotros en el espacio en el que vivimos este punto lo que significa es bueno yo tengo un vector A y un vector B este punto lo que significa es hacer A la primera componente por la segunda más ustedes ya saben A por I BI más AZ BZ otra forma y esto les va a parecer que ya me volví loco en el nivel de intentar complicar las cosas pero no necesariamente otra cosa es decir bueno voy a definir esta cosa que es una matriz que utilizo esta letra rara y la voy a definir de hecho como la identidad esto es la identidad es multiplicar un vector por esto no hace nada entonces otra forma de definir este producto interno es decir bueno yo hago el vector A y lo multiplico por esto por el vector B ¿qué quiere decir eso? ¿cuál voy a hacer la cuenta? bueno quiere decir que lo que uno hace primero es agarra la identidad pone acá tienes el vector B BX BY BZ no cambia porque esta es la identidad queda exactamente igual y después lo único que tiene que hacer uno entonces es hacer AX AY AZ producto BX BI BZ y esto termina lo que tiene que dar este por este más este por este más este por este esto es lo mismo lo hago por el siguiente motivo el siguiente motivo es que si yo viniese y dijese en realidad esto no es así acá hay un 2 entonces este ya no es el espacio en el que vivimos ¿está bien? este es otro espacio que cumple con todas estas cosas tiene tres dimensiones tiene este grupo de transformaciones que son las transformaciones de 3 pero las distancias se miden de otra forma no se miden de acuerdo al teorema Pitágoras se miden de otra forma si yo pongo acá un 3 se miden de otra forma entonces nosotros vivimos en un espacio en el cual esto es así y este entonces esto es lo que me determina cuál es justamente ese producto interno y alguien dijo producto interno canónico la respuesta es sí esto es producto interno canónico esto en la jarga se conoce como tensor métrico y el tensor métrico el tensor métrico no tiene por qué ser siempre así es así en un espacio plano pero si uno estuviese en un espacio curvo por ejemplo en una esfera en una esfera la distancia entre los puntos ya no se calcula con este tensor métrico la distancia entre los puntos es sobre la esfera entonces cambia esencialmente la forma en que uno computa la distancia poniendo acá otro objeto entonces este es el tensor métrico para un espacio euclidio con el que vivimos o creemos vivir plano bueno entonces llegamos a la conclusión de que cómo definimos la geometría del espacio en el que vivimos bueno tres puntos profe sí una pregunta ¿cómo dijiste que se usaba ese tensor para calcular la distancia? había que multiplicarla por el sí si vos hacés si vos hacés la distancia si vos sabés calcular el producto interno se calcula la distancia ¿no? porque hacés alguien consigo mismo le tomás la raíz y eso es ¿no? hasta ahí estamos bien digamos sí en la parte del producto interno sí entonces lo que yo digo es bueno esto que está acá una forma más fancy si querés describirlo es decir primero meto esta matriz y la multiplico por el vector que está a la derecha que es bx bi bz y esto no cambia nada esto me lo deja igual pues esta es la identidad esto me deja exactamente igual bi bz entonces yo ahora tengo este vector paradito acá multiplico por el vector el otro del otro lado y eso es el primero el segundo el tercero entonces me queda este por este ax bx más i bi más z bz ¿está bien? o sea que otra forma de escribirlo es ¿se entiende eso que hice? es primero multiplicas por algo que no cambia nada y después multiplicas así ¿se entendió? sí, sí, perfecto gracias entonces si vos lo querés escribir de una forma más compacta simplemente lo que decís es bueno a por b esto es a por esta matriz por b y esto es lo mismo siempre y cuando esta matriz sea la identidad si la matriz no es la identidad es otra distancia que estás computando entonces el espacio en el que vivimos el espacio en el que vivimos tiene estas transformaciones que se llaman el grupo 3 dijimos que hay formas de construir invariantes por ejemplo la distancia entre los dos puntos pero para eso tenemos que decir quién es la distancia y la distancia viene dada por en este caso el tensor métrico que es eso bueno esto sí esto ya alcanza para mandar en una libreta a alienígenas que quizás viven en un mundo de muchas dimensiones y explicarles más o menos cómo es la geometría del espacio en el que queremos vivir por supuesto nosotros no vivimos en la geometría del espacio ese es el problema ese es el punto de toda la clase de hoy esto es lo que esta es la geometría del espacio que nos parece vivir y todo tiene sentido el problema de Pitágoras calculado con esto las transformaciones las zonas lógicas que el tiempo suena estalar etcétera pero recordemos que en algún momento de las clases anteriores nosotros tuvimos una breve excursión por algunas cosillas que pasaron en la física alrededor del año 1900 y esas cosillas que pasaron con la física básicamente fueron fue la relatividad especial entonces nosotros no queremos en realidad describir la geometría del espacio euclídeo porque no vivimos en el espacio euclídeo queremos describir la geometría del espacio tiempo y eso es lo que vamos a hacer ahora lo mejor que vamos a poder lo mejor que podamos entonces por última vez en la materia voy a describir esta formación de Galileo antes de 1905 la gente decía bueno este soy yo o estoy estoy quieto tengo acá algún vector algún insecto volando lo que fuese y hay otra persona que se mueve en la dirección x entonces la pregunta es cómo relaciona el punto de vista de estas dos cosas la respuesta es esta formación en Galileo o sea la respuesta es x' es igual a x-bt las otras no cambian y el tiempo queda igual bueno acá ya hay algo que debería darles un indicio o si ustedes si ustedes tienen un Q de un un millón ustedes ven esto y ven esto empiezan a dudar de que esto esté bien porque dentro de todas las posibles transformaciones válidas en el espacio de Euclidio la transformación de Galileo solamente utiliza una sola utiliza esta las rotaciones por ejemplo no aparecen digamos es como si de alguna forma la mecánica clásica tuviese a su disposición otras transformaciones como esta por ejemplo pero decidiesen usarlas decidiesen no con esto me alcanza y lo que un físico teórico pedernido les diría es esto es extraño porque la naturaleza la naturaleza no es una persona pero a veces la tratan como si fuese una persona la naturaleza no desperdiciaría esta transformación es raro que las transformaciones de Galileo sean un caso particular sean únicamente traslaciones después de 1905 sabemos que la situación cambió porque lo que pasó es que ya conté la historia en los powerpoints y demás pero el punto central es que Einstein se dio cuenta de que todas las cosas que estaban problematizando en la física se podían resolver diciendo una única cosa que es que C la velocidad de la luz es la misma en todo sistema de referencia eso es el principio de la relatividad de Einstein aparte al menos y lo que pasaba es que entonces cuando vos pedías esto esto era incompatible con esto eso también lo vimos no podía ser esto y esto cierto a la vez una de las cosas tenía que ser falsa esta es falsa lo que terminaba pasando es que en realidad en esta situación las transformaciones correctas eran las transformaciones de Lorenz las voy a escribir en algo así x-bt y prima únicamente cambiaba esto era parecido a las transformaciones de Galileo únicamente cambiaba la dirección en la que yo me movía en i no cambiaba nada en z no cambiaba nada pero esto fue la bomba la bomba atómica de la época el tiempo sí el tiempo sí cambiaba de esta manera y estas son las transformaciones de Galileo donde además gamma era este factor que era 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado y esto era siempre mayor a 1 entonces nosotros hicimos algunos ejercicios con esto y exploramos algunas algunas conclusiones antiintuitivas de esto pero voy a nombrar un par esto esto lo puedo borrar voy a nombrar un par de esas de esas las voy a nombrar porque las vimos y las está bueno recorrer pero eran básicamente dos cosas centrales que vimos la primera es que para si acá hay un objeto una determinada longitud para o ese objeto va a parecer más corto es decir se va a contraer eso es lo que llamamos la contracción de Lorentz es decir que la distancia vista entre dos puntos por este observador es más chica es 1 sobre gamma que la vista por el observador donde está en reposo la barra y eso es la contracción de Lorentz ¿no tenías que pasar el gamma para el otro lado profe? gamma es mayor a 1 si no me equivoco si gamma es mayor a 1 entonces díganme si lo estoy haciendo mal pero lo estoy haciendo en memoria pero pero como gamma es mayor a 1 al dividir acá estás haciendo que lo que ve digamos la longitud vista desde x es más chica que la longitud vista desde x porque estás dividiendo esto por un número mayor a 1 ¿está bien? eso creo que está bien eso es la contracción de Lorentz esto es como la B me puedo confundir pero esto es como la B este que es donde yo estoy bien reposo y es más chica que la no, no está perfecto está bien así no se puede tener así cuando estamos hablando del tiempo me parece el tiempo es exactamente lo opuesto en el tiempo lo que vimos que pasaba era que delta t es un intervalo de tiempo para mí que estoy acá es gamma por delta t prima ¿está bien? esto es lo que significa que si ¿no? que si yo yo quiero calcular el no sé cuándo supongamos que acá pasó un segundo es más fácil si yo lo paso dividiendo por un segundo ahora ¿no? yo veo yo veo que el reloj en delta t prima es más lento ¿está bien? porque divido a mis intervalos por un número mayor a uno o sea que lo que el tiempo o sea dilatación del tiempo y eso es la dilatación del tiempo bueno estas son dos consecuencias que en su momento fueron consideradas muy locas ya hablamos un poco de esto Poincaré Poincaré hace nada estuvo cerca de darse cuenta de todo pero no sé si le parecía demasiado loco que esto pase aunque no tanto tenía su forma de entenderlo Einstein lo que dijo es se van todos a cagar o sea esto funciona así y funciona así y si es antintitivo es porque nunca llegamos a velocidades cercanas a la luz el día que lleguemos a velocidades cercanas a la luz veremos que esto funciona como yo dije y listo no ya vamos a llegar listo ya vamos a llegar a eso dame un segundo entonces esta es la situación en 1905 Einstein la forma en la que Einstein veía esto era en el espacio yuclidio pasan cosas raras o sea Einstein diría bueno tenemos R3 tenemos nuestro grupo de transformaciones R3 esto ya no vale vale esto pero bueno ¿qué le va a hacer? es lo que hay tenemos un espacio de tres dimensiones en las cuales las cosas son las intuitivas pero la física ha hablado y esto es y esto es lo que es o sea Einstein no pensaba de una forma muy distinta en su momento al menos Einstein se daba cuenta de todas estas cosas las defendía las defendía contra ataques terribles o sea en una época esto que está en el pizarrón se llamaba física judía porque bueno Einstein estaba en los albores de la Alemania nazi y la forma que tenían de digamos de atacar de atacarlo porque era judío era justamente decir que la física que él proponía no era física correcta no era física aria sino era física judía lo cual es una estupidez porque claramente la física judía no existe y si la física judía existe y es como esta bienvenida a ser la física judía digamos pero bueno pero bueno Einstein tuvo sus problemas fue un revolucionario llegó a ver estas cosas de esta forma hizo muchas otras cosas más después pero pero no había el paso que cambió todo el paso que cambió todo es el que voy a escribir a continuación uno podría creer bueno uno podría decir listo está bien pasan cosas raras en el espacio euclidio eso es el resumen tipo dos personas leyendo un diario sobre sobre la nueva perioda de Einstein se meterían y dirían que pasan cosas raras en el espacio euclidio y después seguirían haciendo lo que están haciendo y pensarían que en definitiva lo que hay que hacer es adaptarse a esas cosas raras que podemos seguir haciendo física tal como la seguíamos haciendo antes solo que ahora bueno el tiempo y depende del sistema de referencia y demás la respuesta es que no la respuesta es que esto que acabamos de ver lo cambia todo cambia todo absolutamente y eso es Einstein no se dio cuenta pero cambia absolutamente todo lo cambia todo y eso es lo que les quiero mostrar ahora no solamente cambia la forma ¿qué cambia? las transformaciones posibles profes cambia todo cambia cambia la forma en que escribimos esto pero también cambia la forma en que los físicos piensan y cambia la forma en la que los físicos hacen física voy a hacer un cuadro me encanta hacer un cuadro es un punto de inflexión es el punto de inflexión exacto de lo que voy a escribir ahora entre dos formas distintas de hacer y entender física muchos físicos algunos físicos históricos consideran que es el momento exacto en el cual las cosas se empezaron en cierto sentido a descarrilar e ir en la dirección equivocada otros piensan que no se empezó el chamuyo ahí acá está la línea divisoria de lo que voy a explicar ahora esto es lo que vamos a ver ahora en el próximo pizarrón es la idea que vamos a ver ahora y ahora hay un antes y un después y esto es como era la física como era el mundo de la física antes de esta idea y como era el mundo físico después de esta idea antes de esta idea en general la física evolucionaba mediante la búsqueda de principios físicos los principios físicos básicamente son ideas sobre cómo se comporta la naturaleza ejemplos de principios físicos bueno la ley es Newton la ley por ejemplo un ejemplo clásico es la tercera ley de Newton yo empujo algo y me empuja de vuelta eso es un principio físico después se puede materializar matematizar pero es una idea sobre cómo funciona el mundo otro ejemplo el principio de equivalencia el principio de equivalencia que es lo mismo estar en un sistema acelerado que en un sistema que es un campo de realizatorio otro principio físico el que acabamos de ver en la hoja pasada el principio de superposición es un principio físico me parece bien otro principio físico bueno el principio de relatividad de Einstein que C es lo mismo en todos los temas de referencia principios físicos antes también ha ocurrido había ocurrido que ciertas teorías de la física se unificaron unificación que ocurre de una forma natural espontánea en cierto sentido casi inevitable la unificación quiere decir tenemos dos teorías físicas distintas pensamos que son algo distinto en realidad son lo mismo el ejemplo es el electromagnetismo la gente pensaba que había algo que se llama campo eléctrico otra cosa que se llamaba campo magnético en realidad vino Maxwell y se dio cuenta de que muy naturalmente en realidad eran dos partes de lo mismo la física lo que estoy diciendo no es completamente excluyente algunas de las cosas que digo del antes también valen para el después pero para este lado tienden a valer más la física estaba guiada por experimentos mejor dicho la física no la teoría la teoría guiada por experimentos es decir había experimentos que la gente no podía explicar y lo que terminaba pasando es que los físicos teóricos pensaban mucho y se les ocurría cómo responder cómo explicarlos el ejemplo clásico el ejemplo universal es lo que hizo Einstein el experimento de Michelson-Morley cómo puede ser que la velocidad de la Tierra respecto al éter sea cero bueno Einstein pensó mucho tiempo y se dio cuenta de que en base al experimento este lo que podía hacer era descartar el éter y proponer un principio físico de forma tal que llegó a la teoría pero hay muchísimos más ejemplos toda la física está guiada por experimentos la física es una ciencia experimental y después las herramientas matemáticas que usaban los físicos análisis matemático son las herramientas que estamos usando nosotros ahora ecuaciones diferenciales importantes a ver resolver ecuaciones diferenciales bueno álgebra lineal por qué no nunca viene mal y ya está esencialmente esto es la matemática que se utilizaba antes del momento de quiebre que voy a mostrar ahora cómo es la física todavía no dije qué es pero ahora lo voy a decir cómo es la física después la física después es la búsqueda de estructuras matemáticas y simetrías qué quiere decir eso bueno en cierto sentido de conservación no 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 es más que eso en cierto sentido es lo que hizo Heaviside vieron cuando les conté antes algunos me estaban pero bueno perdón pero Heaviside antes de Maxwell estaban todas las cosas escritas de los vectores coordenada coordenada y Heaviside se dio cuenta de que bueno de que si uno los escribía como vectores se simplificaba mucho más pero la diferencia es que Heaviside no estaba intentando descubrir el electromagnetismo buscando una estructura en la cual el electromagnetismo encaja perfecto la teoría del electromagnetismo ya la había formulado Maxwell lo que hizo Heaviside fue encontrar una forma más linda de expresarlo esto es diferente esto lo que quiere decir es hay estructuras matemáticas tales que si yo las determino me determinan teorías físicas entonces explorando únicamente las estructuras puedo explorar teorías físicas pero en desconexión en gran medida con esta idea de los principios es una búsqueda más abstracta esto las unificaciones que ocurrían antes no eran el objetivo de la física el objetivo de la física antes era mandar mensajes por telégrafo hacer funcionar máquinas a vapor mandar gente a la luna no sé pero después de esto que estoy diciendo exactamente después de lo que voy a decir en el pizarrón el objetivo de la física cambió ahora el objetivo de la física es unificar teorías la física teórica al menos eso quiere decir que lo que antes pasaba como un feliz accidente ahora es el objetivo principal de los físicos teóricos y lo hablamos hoy hablamos de por qué la gravedad cuántica es difícil bueno en esa pregunta está implícito el hecho de que el objetivo es justamente unificar las dos la teoría está movida por experimento hoy por hoy muchos físicos consideran que hay otro criterio para la teoría que es la belleza en cierto sentido la simetría la belleza y la simetría están relacionadas ¿y eso no es caer en el mismo error que pasó con las órbitas de Ptolomeo y que tenían que ser círculos porque era lo que considerábamos más bello en ese momento no nos estaremos sí y no funcionó me gusta tu comentario sí y no funcionó así que cuidado con esto mi punto es el siguiente sí o sea una simetría es en gran medida una belleza si usted mira a una persona tiene que juzgar qué tan atractiva es en gran medida lo que hacen es comparan de la mitad de su cara con la otra mitad más simétrica es más atractiva es los físicos tienen algo similar para las teorías y eso el efecto cuasimodo claro y ese mismo motivo por el cual ese mismo motivo por el cual la granjiano que les mostré es considerado feo porque no es una única simetría es como un Frankenstein de varias y los físicos no les gusta y por eso piensan que hay algo más posiblemente lo haya pero bueno yo no estoy juzgando esto ojo no estoy diciendo que eso sea mejor ni peor simplemente estoy describiendo lo que me parece que pasa y después cuando uno va a las herramientas matemáticas uno encuentra que ahora además de estas por supuesto los físicos usan cosas como teoría de grupos geometría diferencial topología y muchas otras ramas avanzadas de la matemática entonces ¿qué carajo es lo que pasó acá para que pasemos de esto a esto? bueno lo voy a mostrar en este pizarro bueno bueno Agarremos y digamos lo siguiente Sí, yo también Tenemos vectores en R3 Esto es un vector en R3 Y el tiempo dijimos que es un escalar Esto tiene unidades De distancia No se ven bien un poco Pero acá dice X y Z Y esto tiene unidades de tiempo Podemos transformar esto en algo que tiene unidades de distancia Multiplicando por C Esto lo que quiere decir es La distancia Que viajó a la luz En el tiempo T Entonces esto tiene unidades de distancia Bueno entonces una persona Cuyo nombre es Herman Minkowski Dijo lo siguiente Él lo que dijo es Pensémoslo de otra forma Pensémoslo siguiente Vamos a definir un vector Que lo voy a anotar así Un X arriba Y va a tener coordenadas Que además les voy a poner el índice arriba Porque soy un revolucionario X1 X2 Pero no voy a parar en tres coordenadas Si me voy a poner una cuarta ¿Y qué hay en cada coordenada? Bueno en la primera Voy a poner C por T La velocidad de la luz Por el tiempo A todo esto recuerden algo Que es que Yo lo hice mucho énfasis Cuando vimos relatividad Pero ahora lo dejé un poco de lado Que es que Así como En mecánica clásica Lo que define Algo que sucede en el mundo Es un punto Y un tiempo En eventos En eventos Claro En relatividad especial Lo importante es el evento En relatividad especial Lo que es realmente importante Y no podemos separar El tiempo del espacio Es el evento El evento es algo que sucede En un tiempo En un espacio Entonces lo que dijo Minkowski es En vez de dar El tiempo separado Y el espacio separado Tenemos todo junto Como este vector Por supuesto Esto es un tiempo Y no lo quiero mezclar En un vector Con distancias Entonces lo multiplico por C Y entonces El tiempo de mi evento Lo multiplico por C Y eso es un número Que es una distancia Si después quiero recuperar Cuanto era el tiempo De ese evento Lo divido por C Y listo No hay un problema Y acá pongo Las tres coordenadas Del evento En el espacio Bueno Esto es lo que hizo Minkowski Entonces lo siguiente Que hizo Minkowski Es preguntarse Cómo se ven Las transformaciones De Lorenz Aplicadas Expresadas En términos de esto Expresadas En términos De X0 X1 X2 Nosotros ya sabemos Escribir las transformaciones De Lorenz Minkowski Minkowski Las escribió De vuelta Primero escribió Primero dijo Esto es una boludez B es igual a B sobre C Esto es una definición Beta Es igual La velocidad Entre los sistemas De referencia Sobre La velocidad De la luz Entonces Lo que hizo Minkowski Bueno Si expresamos las ecuaciones Las transformaciones De Lorenz Para De este evento Para Para otro Digamos Para un Observador Que se mueve Con velocidad B Lo que vamos a obtener Es Las versiones primadas De esto Que van a ser Las siguientes Las voy a copiar Bueno ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué esto se ve así? Recordemos que X3 Era Z Así que está bien Que no haya cambiado Esta era Y Así que está bien Que no haya cambiado Esta es X Y si desarrollamos Que X es X1 Y que X0 Es CT Vamos a descubrir Que esta es la ecuación De la transformación De Lorenz Para X Y esta que está acá La primera de todas Es la transformación Para el tiempo ¿Está bien? Ahora no dije nada Demasiado Están Lo único que hice fue O sea me siguen Lo que está pasando acá Le cambié el nombre De las cosas Esta es la ecuación De cómo se transforma El tiempo Esta es la ecuación De cómo se transforma X Y estas dos quedan igual ¿Está bien? Es más Yo podría distribuir Acá un poco Y podría decir Que esto es Gamma X0 Menos Gamma Beta X1 Y podría decir Que también esto es Menos Gamma Beta X0 Más Gamma X1 Y estas dos Y estas dos Quedan igual Estas son las Transformaciones de Lorenz Escritas Con este nombre Si bien Aún si no siguen Exactamente Las cuentas Me creen Que si yo desarrollo Esto Llevo a las ecuaciones De Lorenz Que escribí Es un pizarrón Parecía una rotación Entre el tiempo Y una dimensión Entre el X1 Y el X1 Como una rotación Esa es la idea Gamma X2 Exactamente Porque si yo vengo Y me escribo Cómo era Hacer una rotación En el espacio tridimensional Era una cosa así Era un número Por X Menos Después en el segundo Era Un seno Por favor Yo quiero tener Bien Así que esto es seno X2 Más Coseno De X Esto que está acá Si yo Pienso que esto En realidad es un numerito Nomás El X queda afuera ¿No? Esto es un numerito Nomás Esto es un numerito Nomás Esto es un numerito Me faltó escribirlos Es un numerito Son numeritos Que multiplican Las coordenadas viejas De la misma forma Que acá tengo Estos numeritos Que multiplican Las coordenadas viejas Entonces ¿Qué está pasando Exactamente acá? Bueno Lo que está pasando Exactamente acá Es que Si yo Una vez más Vamos a llevarlo A un nivel Todavía superior Como es ese meme Que es la cabeza De la persona Se va haciendo Cada vez más Yo puedo escribir La transformación De Lorentz Como De la misma forma De la misma forma En que yo Las rotaciones Las escribía Como multiplicar Por esta matriz Es una matriz De rotación Esto es Una rotación En R3 Es un elemento Lo que llamamos Grupo Euclidio 3 Yo puedo expresar Una transformación De Lorentz Como esta matriz Esto es una transformación De Lorentz Moviéndome en el eje X Y esto es alrededor Del eje Z Pero esencialmente Lo mismo Y multiplicar Por esto Que está acá Es lo mismo Que tener Lo que yo tenía En la otra pizarrón Entonces Lo que nos está diciendo Esto es Cada vez nos lleva Más A la idea De Minkowski Que básicamente Es lo siguiente Si comparamos Las transformaciones De Galileo Con todas Las transformaciones Posibles De D3 Por ejemplo Las rotaciones Las rotaciones No aparecen En las transformaciones De Galileo O sea Sobran transformaciones Eso es feo Pero Minkowski Nos diría Esto es porque Ustedes están mirando Una situación De forma incompleta Porque están separando El tiempo Del espacio La realidad El tiempo Y el espacio No se transforman Por separado En realidad El tiempo No es un escalar En realidad El tiempo Nunca fue un escalar En realidad El tiempo Es la primera Coordenada De un vector Es decir Esto es un vector En el cual En el cual La primera La primera coordenada Es el tiempo Estuvieron muy confundidos Al decir Que esto es un escalar Esto es la primera Componente de un vector Y por ejemplo Se transforma Entonces Minkowski Nos dice Que Es parte De un único vector Que se llama Cuadrivector Y cuando Ahora nosotros Vemos la forma En la cual Se transforman Los sistemas De referencia En relatividad Especial Lo que vemos Básicamente Es que Aparecen Desplazamientos Aparecen Translaciones Pero también Aparecen Rotaciones O sea La transformación De Lorentz Es una rotación Es una rotación Hiperbólica No quiero entrar En detalles Pero es una rotación Es una forma De rotación En un espacio De cuatro dimensiones Donde Las dos dimensiones Que se van rotando Entre sí Son el tiempo Y el espacio Esta coordenada Y esta coordenada Entonces Minkowski Básicamente Lo que dice Es que si uno Combina un escalar Y un vector En una misma entidad Que es un cuadrivector Entonces Ahora Las transformaciones Que respetan Las leyes de la física Que son las de Lorentz Incluyen también Rotaciones Y la idea central De todo esto Y es un poco Lo que lleva Hacia el jardín De la perdición O no Depende como uno ve De la física teórica Es que si aumentamos La cantidad de dimensiones Porque acá aumentamos La cantidad de dimensiones En uno Todas las transformaciones Posibles Del espacio Que es el tres Preservan las leyes De la física O sea Que antes Las rotaciones No expresaban Una transformación Que sería Que sea covariante Que respeta A la física Pero en un espacio De cuatro dimensiones Las rotaciones Sí Las rotaciones Cambian el tiempo En el espacio Y una rotación Una transformación De Lorentz Es una rotación En un espacio De cuatro dimensiones En un espacio De cuatro dimensiones Donde Los vectores Se llaman cuatro vectores Y El tiempo Dejó de ser No escalar Por el tiempo Puede cambiar Cambia Y se transforma Como la primera Componente De un vector En un personaje Muy interesante Estaba muy convencido De sus ideas Al punto De que Cuando las presentó Al punto De que cuando las presentó En una conferencia Dijo lo siguiente En 1907 La relatividad La relatividad Es de 1905 Entre 1905 Y 1907 La relatividad Existió Pero el espacio Tiempo No La gente Sigue pensando Que pasaban Cosas raras En un espacio De tres dimensiones Minkowski Dijo Que no Dijo Las ideas Sobre el tiempo Y el espacio Que voy a presentarles Hoy Han surgido De la física Experimental Y de ahí Surge su fortaleza Son ideas Radicales A partir de ahora El espacio Por sí mismo Y el tiempo Por sí mismo Están condenados A desaparecer Apenas como sombras Únicamente Una unión Entre ambos Mantendrá su realidad De forma independiente Minkowski Lo que estaba diciendo El mundo Básicamente Es que no vivimos En un espacio De tres dimensiones Que vivimos En un espacio De cuatro dimensiones Que tres No es el grupo Correcto En realidad Es otro grupo Que contiene Las transformaciones De Lorenz Y que rotar En ese espacio Es básicamente La forma De sistemas De coordenadas Que todo Es más sencillo Que todo Para si un Genioso Siempre Que estemos Dispuestos A admitir Que los vectores Tienen una nueva Coordenada más En este caso Es el tiempo Nosotros Es decir Es una idea rara Porque No parece Resonar Con la física Porque nosotros Nos movemos En un espacio De tres dimensiones Por supuesto También nos movemos En el tiempo Y el tiempo Y el tiempo Es parte De ese vector Y de alguna forma Está relacionado Está implicado Con el espacio Entonces ¿Por qué separarlo? Si el tiempo Está implicado Con el espacio ¿Por qué separarlo? Es como un escalar Un ángulo En el mismo vector Y encontramos Una transformación Que nos mezcla Adecuadamente En la transformación De Lorenz Esto que acabo de decir Es la idea central Detrás Del proceso Que lleva A los físicos A explorar Entonces Ok Si Minkowski Dijo que el tiempo Puesto con el espacio Tenía mucho más sentido Estoy exagerando ¿No? Entonces No habrá otras dimensiones Que si las ponemos Hacen que nuestras teorías Tengan Tengan más sentido todavía Y tengan mayor poder expresivo Entonces básicamente Eso es un poco Una idea que domina La física Del siglo XX Esto Lo voy a leer Un poco de lo que escribí Porque estoy un poco cansado Pero Ciertas ramas De la física moderna Digamos La idea que tuvo Minkowski No estuvo mal Pero ciertas ramas De la física moderna Hacen el proceso opuesto Es decir Que Minkowski Tenía física Y la física La puso en nuestra estructura Algunas ramas de la física Lo que hacen Estratan de adivinar Cual puede ser la estructura Para después dedicarse A estudiar la física Entonces Muchos físicos Se argumentan Que la naturaleza De vuelta Como una persona No elegiría Una solución Un poco elegante Como tener Un modelo estándar Que tiene una simetría Que es fea Y buscan Y buscan No sé Buscan En grupos Rarísimos Por ejemplo E8 Que es el grupo De transformaciones De un espacio De 8 dimensiones Buscan Vectores En 8 dimensiones Que con sus transformaciones Expresen La gravedad Expresen De forma más Parsimoniosa El electromagnetismo Etcétera Entonces La idea es que Incrementar la cantidad De dimensiones Parecería que da lugar Para Para mayor Para expresar la física De forma más parsimoniosa Como es en el caso De Minkowski El problema El problema Es que a diferencia De lo que hizo Minkowski Las dimensiones nuevas Que tienden a agregarse No tienen significado físico Minkowski sabía Estaba agregando el tiempo El tiempo Si hay algo Que tiene significado físico En esta vida Es el tiempo Entonces Durante Durante una parte Del siglo XX Funcionó muy bien Esta búsqueda En particular Dirac Encontró La ecuación Que rige el electrón Prácticamente Guiado únicamente Por criterios estéticos Pero hoy por hoy Las teorías Digamos De la supersimension La geometría La teoría de cuerdas Que son las teorías Que los físicos Consideran Los físicos teóricos Consideran que Son más bellas En este sentido No estarían No es que no estarían funcionando Sino que Bueno No estarían funcionando No bueno Claro Justamente Digamos Son una herramienta Matemática O no La pregunta es Cuál es la interpretación física Físicos de cuerdas Tienen formas De compactificar Es decir Que las dimensiones extras Son tan chiquitas Serían indetectables Digamos Y hay Y hay formas De alguna forma De sacar Esas dimensiones De las teorías Yo no soy un físico teórico Entonces no hago un juicio de valor Sobre todo esto Hay gente que se burla Yo respeto Los físicos teóricos Es simplemente Lo que yo observo Como un observador Lo más neutra posible Digamos Me doy cuenta que Estas son cosas Que ellos mismos dicen Digamos Que están pasando Y bueno Digamos O sea Hasta donde yo entiendo Esa es un poco La forma En la cual los físicos Tienden a hacer física hoy Y el momento En el cual cambió Radicalmente Respecto al pasado Creo que es el momento En el cual Minkowski se dio cuenta De que había dos cosas Que estaban separadas Que en el tiempo En el espacio Se podían unir Y transformar Mediante Rotaciones en el espacio De cuatro dimensiones Y que todo tenía Mucho más sentido Todo tiene infinito Más sentido En el espacio En el conjunto De hecho Cuando yo les mostré Sí, ahora hablo Del producto interno Cuando yo les mostré Vieron que yo les mostré Primero Las ecuaciones Estéticas por Maxwell Y eran horribles Maxwell pobre A pesar de ser un genio No tenía ni siquiera Un espacio vectorial Después vino Hebbiside Y dijo Bueno Pongamos un espacio vectorial De tres dimensiones Y las ecuaciones Dejaron de ser tan feas Finalmente Vino Minkowski Y dijo En realidad Como las transformaciones De cerebrales Mezclan el tiempo En el espacio No vivimos acá Vivimos en un espacio De cuatro dimensiones Y cuando Minkowski Hizo eso Las ecuaciones De Maxwell Pasaron a ser una línea Pasaron a ser La simplicidad pura Eso es lo que los físicos Llaman belleza Que Pasar de Veinte páginas De los vectores Escritos Coordenada a coordenada A esto Es belleza Para los físicos Y ahora se todavía Cuenta más De que en realidad En base A que Dos cosas Que uno pensaba Que estaban separadas Como el tiempo Y el espacio En realidad No son Están juntas Uno Tiene un nuevo espacio Y en ese nuevo espacio Las ecuaciones Que antes eran Veinte páginas Ahora es media carilla Y ahora es un renglón Bueno Eso es lo que los físicos Llaman belleza Básicamente Yo estoy de acuerdo En el caso En particular De las ecuaciones De Maxwell Mi punto Todos tienen un punto No sé Hay una teoría Psicológica Que dice Esta es muy interesante Porque es muy Les recomiendo Porque sirve para la vida real Que la gente juzga Una experiencia Únicamente a partir De dos datos Lo que consideraron El mejor momento Y el final Todo lo demás En general La gente no lo tiene en cuenta Si ustedes Las películas Hacen eso En general Las películas Pueden permitir Ser un bodrio Siempre que terminen bien Y que tengan Un momento épico Claro Bueno Para mí Mi momento épico De carrera física Fue En física autórica 1 Cuando el profesor Escribió Las ecuaciones De Maxwell En el espacio Y resultó ser Que eran Una carilla Bueno Pero sigamos avanzando Porque en el fondo Lo que nosotros Siempre quisimos Decir es No podemos terminar Físicas sin Demostrar esto Entonces Pero lo que queremos Demostrar esto Únicamente en términos Geométricos No vamos a hablar Vamos a explorar Vamos a hacerlo Vamos a decir un poco Lo que yo estoy diciendo Que hacen los físicos Teóricos Y por hoy Vamos a explorar El formalismo Y ver si nos lleva A esto Entonces Lo siguiente que dice Minkosti Es Bueno Nosotros dijimos Que esta cosa Que está acá Z X Y Z Esta es un cuadrivector Y es un cuadrivector Porque así como Los vectores ordinarios Así como los vectores ordinarios Se transforman De una cierta forma Entre rotaciones Que es la que vimos Que es lo que nos está matando Así como los vectores Así como los vectores Hay como algo Ah, eso es demasiado poco Ah, esta mejor Así como los vectores ordinarios Se transforman De acuerdo a cierta regla Y eso es lo que nos da derecho A llamarlo vectores Esto es un cuadrivector Porque justamente Se transforma Tal como se transforma Mediante la transformación De Lorentz Entonces Lo que dice Minkowski Bueno Consideremos ahora Cualquier otra cosa Cualquier conjunto No necesariamente El tiempo En la primera coordenada Sino Cuatro números Consideremos cuatro números A cero A uno A dos A tres Estos son cuatro números Entonces lo que dice Minkowski Es bueno Esto es un cuadrivector Si al igual que esto Se transforma Entre dos sistemas Entre un sistema O y o prima Que se mueven Con velocidad b De acuerdo a Las 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 Es decir Si a prima cero Es igual a Gama cero Menos beta A uno Si a prima Uno Es igual a Gama A uno Menos beta A cero Si a prima Dos Es igual a A dos Si a prima Tres Es igual a A tres Y esto Es algo que por supuesto Pasaba para el cuadrivector Este Que es un cuadrivector Que de hecho de paso Lo vamos a llamar Tiempo espacio Este es el cuadrivector Tiempo espacio Porque tiene El tiempo En la primera coordenada Multiplicado por c Pero no importa Lo podemos dividir por c Si queremos recuperar el tiempo Y el espacio en las otras Entonces lo que dice Minkowski Es bueno Habrá otros cuadrivectores Que no sean este Y serán cuadrivectores Siempre y cuando Cuando yo les explico Las transformaciones De Lorentz Obtengo esto Y esto es como Se transforma el vector Entre dos sistemas De referencia Esto es Haber entonces La cancha Para construir Nuevos vectores Y lo que está Por pasar Es un juego divertidísimo Que Minkowski Se va a divertir Un montón Haciendo esto Pero ¿Por qué? Porque Minkowski Lo que hizo fue tomar Algo que creíamos Que era un escalar Y lo combinó Con un vector Entonces Ahora El juego Que podemos hacer Es decir Bueno Si quiero escalar Puedo combinar Con un vector Esa es básicamente La pregunta Es decir Acá quiero poner un vector No sé Velocidad Acá quiero poner un escalar No sé Puedo poner acá La masa Puedo poner acá La energía Que puedo poner acá Los goles de Messi Digo La gracia es esa Los cuadrivectores Se arman con un escalar De lo que antes Creíamos que era un escalar Más un vector Entonces Escalar más vector Cuadrivector Tiempo más espacio Tiempo espacio Pero Habrá otras combinaciones Y eso es lo que Minkowski Nos lleva a explorar Entonces Hay una cosa más Que tenemos que decir Que es Que alguien ya la mencionó Que es Hablar del invariante Porque En nuestro espacio Tridimensional El invariante Es Lo definimos como La distancia Entre dos puntos Del espacio Es decir Yo tenía Esto es en R3 En el espacio En el que vivimos Si tenemos dos vectores Esto que está acá La distancia es un invariante Y la pregunta que yo les hago Es Si esto puede ser un invariante En el espacio De Minkowski Ante transformaciones De Lorentz ¿Puede ser? Si vamos A la velocidad De la luz Nos extienden Lo que serían Las longitudes No hace falta ir A la velocidad de la luz Podés ir bastante rápido Y por la contracción De Lorentz Esto Se va a chicar O sea que la distancia Entre dos puntos Ya sabemos Que no es un invariante Sabemos Que la distancia Entre dos puntos Puede cambiar Entre un cambio De sistemas Coordinados Entonces la pregunta Es cuál es El invariante Esa es la pregunta Central que tenemos que poner ¿Cuál es El invariante En este espacio? ¿No es? ¿Y si hubiera Una fuerza Que depende De la distancia ¿No sería invariante? ¿Por qué? ¿Por qué? Silencio No sé Bueno Pensalo Y capaz Llegamos a nueva física Entonces Para Para motivar ¿Cuál es el invariante? No Ya que Ya que lo estoy Interrumpiendo Lo interrumpo de todo Seguramente Hay una razón Pero ¿Por qué A'2 Y A'3 No pueden sufrir Una transformación Tal Que Guarden Las mismas relaciones Con gamma Y arriba Porque solo No Si pueden Esto es porque Yo estoy considerando El caso particular De que yo estoy Estos X Esto es un desplazamiento En X Si el desplazamiento Fuese en Y Cambiarían estos Esto es un caso particular Esto es La transformación de Lorenz Que vimos Para el caso En el cual Yo tengo dos sistemas Que se desplazan Con el eje X En la misma línea Ok, ok Esto es el mismo Esto es el mismo Esto es el mismo Lo del caso de las rotaciones Las rotaciones Tenían un 1 Porque el eje de rotación Digamos No cambia nada Para esa variable Y esto es como El eje de rotación Estos son como Los ejes de rotación En este caso No cambian Entonces Yo lo que voy a decir Es algo Es el único argumento físico Que quizás voy a hacer Que es Pónganse Que tenemos acá Una persona Y otro sistema de coordenadas Que a tiempo 0 Coinciden Coinciden los dos Están en el mismo lugar Entonces En este momento O Lo que hace Es emite un pulso de luz Tira un pulso de luz Tira como una esfera Sí Va a ser invariante La norma sociedad Pero tenemos que Descubrir cuál es Entonces Tira un pulso de luz En tiempo 0 Cosa que En un momento posterior En un momento posterior Esto está acá Sigue en el mismo lugar El otro sistema Se movió Porque justamente Se está moviendo Con velocidad B Para allá Y el pulso de luz Habrá avanzado Como en una esfera De forma tal Que todos Estos puntos de la esfera Van a estar A una distancia C por T Del origen La distancia C por T Es porque Como es un pulso de luz Esta es la distancia Que viaja La luz En un tiempo T Entonces En este tiempo T Esto se alejó A esta distancia Entonces mientras tanto Este pulso de luz Avanzó Ct Digamos Esa es la velocidad De la luz Entonces Todos los puntos Que están acá Todos los puntos Que están en la esfera Fíjense que una esfera Para O Se escribe como Todos los puntos Que están X cuadrado Más Z cuadrado A una distancia Ct Del origen Esto es lo que Define una esfera Esta Que es el borde Del pulso de luz Para O Otra forma De escribir esto Es pasar esto Al cuadrado Restar Y decir que Son los puntos Que cumplen Con esto ¿Está bien? Para O' La velocidad De la luz No cambia Cuando O' Se fija Como cambian Estas coordenadas O' Deja la velocidad De la luz Igual Y cambian Las coordenadas Tiempo Con una prima Pero esencialmente Esas dos cosas Son iguales O sea Lo que estoy diciendo Con esto No tendría que estar Al cuadrado El C de abajo Sí O sea Lo que estoy diciendo Con esta Demostración Intuitiva Es que acabamos De descubrir Cuál es El invariante Ante las transformaciones De Minkowski El invariante Que lo vamos a llamar I Es C cuadrado D cuadrado Menos Estoy usando La convención De signo Al revés Yo podría haber Puesto el menos acá Y el más acá Es lo mismo Puedo multiplicar Lo menos uno Es lo mismo No importa Entonces El signo Lo puedo cambiar Eso es Hay dos formas De hacerlas Dos formas Varias Una con el menos acá Y otra con el menos acá Yo me confundí Entre una y otra Pero las dos son varias El intervalo Entonces es esta cosa Que está acá Esta cosa Que está acá Es el invariante Esta cosa Que está acá Lo que estoy diciendo Es que No cambia El valor De esto No cambia Ante Las transformaciones De logrens Si va de algo Para O Si va de algo Y tenemos O' Que está moviendo A mucha velocidad Respecto a O No importa Si ambos hacen esta cuenta Llegan al mismo resultado ¿Está bien? ¿No es la norma Del cuadrivector eso? ¿Al cuadrado? Depende de lo que llames norma Es casi la norma Porque hay un signo menos Eso quiere decir ¿Se acuerdan Que nosotros definimos Que R Por R Era Esta matriz El tensor métrico Era X Y Z Por la identidad Por X Y Z Y esta es la norma En el espacio de Euclidio Bueno La norma De un cuadrivector Si es decir El cuadrivector es El cuadrivector Espacio-momento Es decir Si tenemos El cuadrivector X Que es Ahí está la dimensión Que te falta Y no te saca De la recta Una Una solución Y bueno Ahí multiplicalo Por menos Por la raíz De menos uno Y tenés un i No te vas a usar números Imaginarios en este caso Porque podemos poner Directamente Podemos directamente Decir Que si yo defino La matriz Que es Menos uno Cero 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 Uno Cero 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 Uno Cero Cero Esta matriz Que está acá Si yo ahora hago Esto Y esto De la misma forma Que hice esto En San Guché De los dos vectores En el espacio Euclidio Ahora en San Guché Esta matriz Con los dos vectores Acá La cuenta Esta Me da lo que me tiene que ver Que me da CT X y Z Entonces este menos Me pone Menos CT Después Esto no cambia Después yo tengo que multiplicar esto Por El CT X y Z Y me también Queda un cuadrado Y demás Y esto entonces Es el invariante Entonces lo que estoy diciendo Es básicamente Que Que sí Que podemos Podemos encontrar un invariante En un espacio Que tiene Un escalar Que es el tiempo En la coordenada de los vectores Pero tenemos que poner un menos uno Y este es el motivo Por el cual el tiempo es diferente Este es el motivo Por el cual yo no puedo caminar En el tiempo Hasta la verdurería Porque este menos uno Hace que el tiempo Sea distinto En varios aspectos A las otras coordenadas Este es el tensor métrico De Minkowski ¿Se acuerdan que yo muchas veces dije A lo largo de la materia Que la relatividad general Esencialmente lo que hace es Explicar la gravedad Como un movimiento En un espacio curvo Bueno De la misma forma Que cambiando esto Yo Defino Mi espacio Curvo En tres dimensiones Por ejemplo La superficie Del planeta Cuando uno cambia El tensor métrico Este básicamente Está en un espacio De cuatro dimensiones curvo Y la relatividad general Es la teoría Que me dice Justamente como la masa De energía Modifican El tensor métrico De forma tal Que Las geodésicas Las distancias Las curvas De mínima distancia Son las tres historias Que siguen los planetas O sea que Acá La relatividad general No estamos tan lejos Pero faltan escribir Las ecuaciones del campo Son las que me relacionan El tensor métrico Con cómo está La energía Ubicada en el espacio Y eso sí es difícil Entonces esperen que Estoy viendo Sí Un poco la luz La oscuridad Bien Nicolás pregunta Ante aceleraciones También se mantiene Variable Esa magnitud Ante aceleraciones Cambia esto En un espacio acelerado Les gustaba Otro tensor métrico Porque Esa es la relatividad general Justamente La relatividad general Es la observación De que Las aceleraciones En los campos gravitatorios Se pueden describir Cambiando Este objeto interno Se comporta Como se comporta Digamos Hay derivadas Ok No voy a llegar A eso Y en él Hay algo que se llama Derivada con variante Derivada contra variante No queremos ir tan lejos Se pueden definir Se pueden adaptar Digamos En generar las ideas Del cálculo diferencial A tres dimensiones A cuatro dimensiones Perdón El espacio de Minkowski De forma tal que hace Mucho más sencilla Por ejemplo Cuando vos ves En el lagrangiano Vos ves algo como esto O cuando vos ves En el lagrangiano Ves algo como esto Lo que estás viendo acá Es una derivada Covariante Y esto es Una regla Para derivar Un cuadrivector Pero bueno Eso no vamos a verlo hoy Pero sí vamos a ver Qué es un vector Covariante Y un contravariante Y recuerda que los físicos Tienen una forma distinta De hacer todo O sea Los matemáticos dirían Bueno R Por R Esto es R La identidad R Y cambiando esta cosa Tengo otro producto interno Espacio de Minkowski Tengo X Producto de X Bueno esto es X Acá tengo esta cosa Listo Describí El producto interno En el espacio Minkowski Con una matriz Sí Podemos transponerlos Yo soy un poco Torpe para eso Entonces Si X Si X Es El cuadrivector Tiempo espacio Al pasarlo Por este proceso Llegó Llegó como debe ser Al invariante Y todo esto es exactamente Análogo Al invariante En el espacio De Euclidio Es decir El invariante En el espacio De Euclidio Era esto Era invariante Entre rotaciones En el espacio de Minkowski En el invariante Es esto Y es invariante Entre transformaciones Lorentz Que son rotaciones En el espacio Cuatro dimensiones Bueno los físicos No escriben las cosas así Lo escriben de una forma Que es mucho más Linda En mi opinión Es mucho más bella No sé No sé por qué explicarlo Y lo escriben De la siguiente forma Es raro Pero Pero es una Maravilla de la notación No se molestan De escribir esta matriz Lo que los físicos Dicen es lo siguiente Suponete Que tengamos un vector Un cuadrivector cualquiera Le vamos a poner Una mu arriba Ahora Por ahora No importa Porque esto es un cuadrivector A cero A uno A dos A tres Esto es un cuadrivector Por ejemplo Podría ser este cuadrivector Si esto fuese CCT Si Si no será otro Y este cuadrivector Lo que sucede Es que los cuadrivectores Vienen en dos gustos En dos sabores Si se quieren En dos Variedades Esto es Lo que se llama La forma Contravariante No me pregunten Porque se llama así Por ejemplo Esto que está acá Es el vector Esto que está acá Es el cuadrivector Espacio-tiempo En su forma Contravariante Pero hay Otro gusto Eh Eh Si Un espacio Sí Si Es el espacio Oriente Bueno Pero Minkowski Lo que dice Es Bueno Esto viene En otro gusto Y el otro gusto Se logra bajando La M Yo ahora tengo Otras Coordinadas Donde pongo El subíndice abajo Las coordenadas Son Exactamente Iguales Salvo la primera Que tiene un signo menos Es decir Que esta es La otra Pero con un signo menos Y todas las demás Son iguales O sea A2 Con A2 Arriba es igual A3 Con A3 Arriba es igual Y A4 Con A4 Arriba es igual Y esto es lo que se llama Un vector Covariante Entonces ¿Qué dicen Los físicos? Bueno Dicen Escribamos Entonces Escribamos Por ejemplo X Xmu Que es el vector Que tiene el tiempo Y el espacio ¿Una va de 0 a 3 Y la otra de 1 a 4? No Soy yo Gracias Sería un horror Si fuese así Sería la conclusión Más grande De la historia Cero Aparte mezcla acá Bueno Gracias Entonces Xmu Con la mu arriba Es el vector Espacio Tiempo normal Contravariante Etcétera Lo que nos dice Minkowski Es bueno Tiene su compañerito Que es el covariante Y el covariante Se logra poniendo Un menos En la primera Y lo que resulta Es que si vos sumás Hacés la suma Sobre Mu Es decir Hacés X0 Por X0 Abajo Más X1 X1 Abajo Más X2 Por X2 Abajo Más X3 Por X3 Abajo Esto que está acá Esencialmente Es El invariante Es decir Como Esto Es lo mismo que esto O sea No cambió Acá va a haber un X cuadrado Acá va a haber un cuadrado Un 0 cuadrado Acá va a haber un X cuadrado Y acá Es la única diferencia Uno de estos vale menos CT Y otro vale CT O sea que esto vale menos C Cuadrado T cuadrado Más XT cuadrado Más Y cuadrado Más Z cuadrado O sea Todo esto Es Esencialmente Para decir que Yo En vez de meter una matriz en el medio Puedo Este menos 1 Meternos en uno De los dos factores que multiplico Uno lo llamo contravariante Otro lo llamo covariante Entonces Ahora un producto interno Normal entre estos vectores Es como un producto Con este menos 1 ¿No les parece una locura La forma en que esto Parece lo avanzado? Pero no se entiende Se entiende que es lo mismo ¿No? Digamos Se entiende que si yo Lo que quiero calcular Es el producto interno Entre Este vector Y este vector Pero con esta matriz Da lo mismo Hacer esta cuenta Que hacer Este por este Este por este Por este Donde metí un menos acá Pero Pero los físicos Deciden Que no Que en realidad Es más fácil Hacerlo así Y llamarlo Contravariante Anticovalente Y ahora viene algo Que es una locura En serio Que es lo siguiente Esto es una locura No es una estupidez Pero es una locura Al mismo tiempo ¿Cómo escribimos Nosotros el producto interno Entre estas dos cosas? Dijimos que era La sumatoria Desde muy igual Cero hasta tres De X Y el otro abajo Y cuando lo desarrollamos Nos dio Ahora ¿Saben lo que dijo Einstein? Einstein miró esto Un tiempo y dijo Y esto que voy a decir Es posta Y Einstein lo consideraba Ya saben Todas las cosas Que hizo Einstein Y esto lo consideraba Uno de sus mayores logros Einstein miró esto Y dijo Sumatoria sobre Mú entre Cero y tres Tenemos Mú arriba y Mú abajo Ya sabemos Que estamos en un espacio De Minkowski Entonces ¿Hace falta Que pongamos la sumatoria? ¿Por qué no decimos Que cada vez que tenemos Algo así Asumimos que Estas dos cosas Están sumadas? Eso es lo que llama Notación de Einstein Y la notación de Einstein Lo que dice es Desalgámonos de las sumatorias Einstein odiaba Las sumatorias La notación de Einstein Es Siempre que aparecen Dos letras Repetidas Los letras griegas Pongamos Porque normalmente Se utilizan las letras griegas Repetidas Significa que hay que sumar Entre cero y tres Con esa variable ¿Será que es la sumatoria? No sé ¿No les parece brillante? O sea Es como decir Estuve escribiendo Un sumatoria Uno se Claro Uno se imagina Einstein Escribiendo sumatorias Todo el día Y de repente un día Se pone a pensar Y dice ¿No hace falta Escribir la sumatoria? Inventa la notación de Einstein Y ahora Todos los libros de física Siguen esto Y Einstein lo consideraba Una de sus Contribuciones más grandes ¿Qué sería? Que si veo M, I, X, Y Sé que tengo que sumar Si vos tenés En general Es para cosas Que tienen una letra Arriba y abajo Pero Significa que si vos tenés No sé Por ejemplo Esta expresión A Delta L Esto que está acá Delta K O sea Acá hay un montón de letras K no está repetida Y L tampoco Así que Quién sabe que valen Pero Seguro Esto te está diciendo Que tenés que sumar Sobre esta y sobre esta Y entonces esto va a ser Al1 Delta K1 Más Al2 Delta K2 Más Así hasta 3 Eso es lo que dice Einstein Si vos ves esto y esto Automáticamente Meté una sumatoria K sobre delta ¿Está bien? Yo simpatizo Muchísimo con una persona Cuya principal Contribución No Que haya creído Que una de sus principales Contribuciones fue Eliminar el signo de sumatoria Realmente es muy molesto Bueno ¿Vamos a decir Que es igual a MS cuadrado? No ¿Cómo vamos a llegar De esto A eso? ¿Cómo vamos a Llegar A partir de todos estos Formalismos A terminar la materia Como hay que terminarla Parece que no vamos a llegar Yo creo que sí Vamos a llegar Vamos a ver un poco De fe nada más Saltearnos Algunas partes Bueno Sí Ya está Vamos a llegar Vamos a decir Lo siguiente Esperen que quiero asegurarme Que no hay nada Que después en el futuro Listo Bueno Ahí está Sí Está todo en el apunte Queremos Queremos cerrar la materia Diciendo esto Porque si no Fracasamos Colectivamente Entonces Te quedaste corto Con el vino Profe Igual No Tengo una botella Después Entonces Hasta ahora Todo muy lindo Minkowski nos dijo Un montón de cosas Como transformar Vectores Cuadrivectores Etcétera Etcétera Pero únicamente Nos dio un ejemplo De cuadrivector Que en su forma Contravariante Es esto O sea Todo muy lindo Minkowski Pero no nos está dando Mucho con qué trabajar Entonces lo que vamos a tratar De hacer es Definir otros cuadrivectores Y el segundo cuadrivector Razonable Que vamos a querer Definir es Si esto es el tiempo Espacio Vamos a querer Definir Algo que tenga que ver Con la velocidad Por ejemplo Entonces ¿Cómo definimos La velocidad? Bueno Básicamente El problema Con la velocidad Es que la velocidad Es un cociente Entre el tiempo Y el espacio Entonces Supongamos que Nosotros estamos En un sistema De referencia Y vemos algo Moviéndose A una velocidad U Entonces Recorre Una distancia Esta es la velocidad Que el objeto Que vamos a moverse Y recorre Una distancia R Recorre un vector R En una distancia Entonces En 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 Mecánica clásica Decíamos Bueno U Es igual a la derivada De la posición Respecto al tiempo Y no hay mucho problema El problema Para ir de esto A un cuadrivector Es que la verdad Es cuál es este tiempo Porque Hay un tiempo Para la persona Que está viendo A la cosa moverse Con velocidad U Y un tiempo Que es el tiempo Que está experimentando La persona Que está en el objeto Que se mueve Está bien Dicho de otra forma El tiempo Para la persona Que está moviéndose A velocidad U Que lo voy a llamar Un intervalo de tiempo Diferencial Tau Para el tiempo Que alguien Que está arriba A bordo De la cosa Que se mueve Es básicamente Está relacionado Por esta expresión Que hoy Factor gamma Claro Entonces la pregunta Es cuál tomo Este tiempo O este tiempo Bueno La respuesta corta Es que si yo tomo El tiempo equivocado Voy a construir Un cuadrivector Que Que no Que no va a ser Un cuadrivector Básicamente Es decir Que no se va a transformar Como se tiene que transformar Con las funciones de Lorenz No va a servir Y no va a servir Para nada Si tengo que tomar El tiempo correcto El tiempo correcto Resulta ser este Tiempo propio Llamo a tiempo propio O sea que La velocidad Que define El cuadrivector Velocidad Que se define En el espacio Minkowski Básicamente Es La derivada De una distancia Recorrida En el tiempo Propio Es decir Esta letra Maravillosa Que me encanta Es lo que se utiliza Para la velocidad En el espacio Minkowski Le voy a poner Una flechita arriba Después lo escribo En ocasión Contrabaleante Y esto es La derivada Del tiempo Respecto del tiempo propio Del tiempo que mide La persona Que está viajando Del objeto Entonces Acá hay una regla De la cadena Básicamente Porque yo puedo Agarrar y decir Que esto es Respecto del tiempo común Y puedo poner El tiempo común Arriba Y el tiempo propio Abajo Y yo Yo sé cuánto vale esto Esto vale Básicamente Pasar Esto dividiendo Para allá Y esto para allá O sea Esto es U Esto es la derivada De la posición Respecto del tiempo Usualmente Y esto es Cómo cambia El tiempo Que mido yo En relación Al tiempo Propio Que está Miendo el observador Y esto justamente Se aporgamos O sea que esto Lo que me dice Es que eta Es igual a U Sobre La raíz De 1 De 1 Menos U Cuadrado Sobre C Cuadrado Esto es Una definición De tiempo Y esta es La definición De tiempo Que vamos a Querer usar Para el cuadrivector El problema El problema Es que esto es un vector Por ahora Esto es una velocidad Es una velocidad En tres dimensiones Entonces Esta cosa También tiene Tres dimensiones Y el negocio Minkowski No es armar Minkowski No está en el negocio De armar vectores Minkowski Está en el negocio De armar Cuadrivectores Entonces Minkowski No quiere Una velocidad Minkowski Quiere una Cuadrivelocidad Entonces Lo que Minkowski Quiere básicamente Es Algo Que tenga A Eta 1 Eta 2 Eta 3 Que estas de acá Sean La velocidad Pero acá Algún escalar Siempre Los cuadrivectores Van a venir Del siguiente razonamiento ¿Pensabas que esto Era un escalar? No, no es un escalar Fijate como lo pongo En la primera Componente De un cuadrivector Entonces La forma de hacer esto Es bastante automática Porque nosotros Al ya tener esto Lo podemos derivar O sea Lo que nosotros podemos decir es Bueno ¿La aceleración? No, no Aceleración No vamos a meternos Con aceleración En esta materia Porque eso entra En el espinoso terreno En la relatividad general Lo que vamos a decir es Tenemos este vector XMU Que es nuestro vector Contravariante Espacio-tiempo Bueno Y derivémoslo Derivamos la derivada Respecto de El tiempo propio Y eso Va a ser Entonces KETAMU Y esto es lo que Se entiende acá En este caso Que hay que derivar Coordenada 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 Entonces ¿Cómo son? Digamos ¿Cómo son Las distintas coordenadas De esto? Bueno Para el caso Para el caso En el que MU Es igual a 1, 2, 3 Ya lo hicimos ¿Está bien? Para el caso En el que MU Es la parte La parte del cuadril Digamos La parte que no es el escalar Sino la parte del vector Ya lo hicimos Es esto O sea Lo que va a ver es Lo que va a decir Esto es que U0 Eta 0 Perdón Es UX Sobre Esto lo voy a poner Como gamma Multiplicando Como estoy Viendo Gamma UX 1 Es igual a Gamma UI Y eta Se igual a Gamma Z La parte Del tiempo ya la tenemos resuelta Esto es destacada La pregunta es ¿Qué pasa cuando lo hacemos Con MU 0? Bueno Cuando lo hacemos con MU 0 Esencialmente Lo que descubrimos Es que Lo que tenemos que hacer Es la derivada De X0 De T De Tau Perdón ¿Quién es X0? ¿Quién es la primera Coordenada Del vector? CT Perfecto Ya están Afinadísimos Entonces lo que yo tengo que hacer Es derivar Respecto al tiempo propio CT ¿Y C es una constante? Primero C es una constante Entonces A mi lo que me toca hacer Es Y ya tenías A T sobre Tau Yo lo que tengo que hacer Claro Yo lo que tengo que hacer Es En este caso particular De T sobre Tau Ya lo tenía De T sobre Tau Es esto que está acá Que era Gamma O sea Esto es C sobre la raíz De 1 Menos U cuadrado Sobre C cuadrado Listo Tenemos nuestro segundo Tenemos nuestro segundo Cuadrivector El segundo cuadrivector Que es el cuadrivector Velocidad El cuadrivector Velocidad Lo que tiene Es Gamma C Y después tiene La velocidad Normal Gamma Por la velocidad Escalar Digamos X Por la velocidad Normal En Y Y por la velocidad Normal En Z Bueno Tenemos Ya dos Lo que tendría que pasar Por supuesto Y uno lo puede hacer Sin ningún problema Lo voy a hacer Como para que se ilustre la cuenta Es que Algo que tiene que pasar Es que Así como esto Es un invariante Esto que está acá También tiene que ser un invariante Hagámoslo Hagamos la cuenta Hagamos Usemos por alguna vez En nuestra vida La notación de Einstein Y hagamos esta cuenta Esta cuenta Lo que nos dice Y ahí ya vas a tener La velocidad al cuadrado Que si usas La conservación del momento Para la energía Tenés Un medio de Te estás agrandando Un poco Vamos a Hacer esta cuenta Esta cuenta Básicamente es O sea En el primer término Lo que tiene es Esto ¿Está bien? Pero nosotros sabemos que Este que tiene El cero abajo Lo podemos Subir con un Arriba Y poner un menos Esa es justamente Esa transformación ¿Le puedo hacer una pregunta A mis compañeros? Sí ¿A ustedes no les gusta Spoilear Sin saber? ¿No les parece divertido? No se puede Spoilear Sin saber Porque para Spoilear Ahí me contestaron Ahí me contestaron Todo Creo que no Bueno Pero ahora me siguen acá Esta cuenta Ya la puedo hacer Digamos Eta cero es esto Entonces Si yo hago esta cuenta Lo que me queda es Hay un gamma Multiplicando todo Fíjense Este gamma Este gamma Este gamma Este gamma Está multiplicando todo Va a salir Me va a quedar Al cuadrado Me va a quedar Un gamma cuadrado Me va a quedar Uno menos Un cuadrado Sobre c cuadrado Y después me tengo que preocupar Por lo que va arriba Lo que va arriba Es menos c cuadrado Más El cuadrado De las velocidades Esto no pareciera Que va a ser invariante Pero en realidad sí Porque esto que está acá No es otra cosa que U cuadrado Es decir Es el cuadrado De la velocidad Entonces Yo arriba Me queda menos c cuadrado Más U cuadrado Abajo puedo Sacar Factor común Me queda c cuadrado Menos U cuadrado Con un C cuadrado Dividiendo Y fíjense que Esto es menos esto Esto es Menos Así Me cancela Y este c cuadrado Me va arriba Y me queda menos c cuadrado Este es el resultado De hacer Esto Esto es un invariante ¿Cómo que la velocidad De luz al cuadrado No es un invariante? La velocidad de la luz Es la misma O sea, sí ¿No? La velocidad de la luz Es la misma En todo sistema de referencia Claro Entonces Si yo hice esta cuenta Y me dio c cuadrado Esto es un invariante No importa en qué sistema De referencia Si yo tengo un par de sistemas de referencia Que están en movimiento Uno respecto a otro Digamos Esto se escribe Y cuando hago esta cuenta Me da lo mismo los dos Me da esto Acá hay algo que es extraño Quiero que lo piensen un segundo Lo que me está diciendo esto Es que Esto Lo que me está diciendo esto es Hay algo extraño acá Hay algo extraño acá Nosotros trabajamos con velocidades Vectores Velocidades Toda la materia Tenemos vectores Velocidades Las velocidades son Ordenadas O sea La norma de cualquier velocidad En este espacio O sea Con la norma definida De esta forma Da siempre la velocidad De la luz al cuadrado Es muy extraño O sea Si vos Si vos tenés un vector cualquiera Bueno Lo elevás Al cuadrado Y tenés el módulo Lo que nos está diciendo esto Es que En el espacio De Minkowski El módulo de todas las velocidades Son lo mismo Y son Salvo un signo menos Que lo podemos sacar La velocidad de luz al cuadrado O sea que En el espacio de Minkowski Todo se está moviendo En la misma velocidad Todo se está moviendo La velocidad de la luz Solo que Solo que a veces Se mueven Más en el tiempo Y a veces más en el espacio Si vos te moves Si vos estás quieto Te estás moviendo La velocidad de luz En el tiempo Si vos A ver Eso Perdón Te hago una consulta Llegado al caso Si vos que empezás a mover Empezás a moverte Menos a la velocidad de luz En el tiempo Y más a la velocidad de luz En el espacio Por eso tu tiempo Transcurre más lento Vos tenés que dividir Esa velocidad En cuanto a la velocidad En el tiempo Y en el espacio Pero la única velocidad Que existe en realidad Es la velocidad de luz No hay otras velocidades Parece que hay otras velocidades Porque no estamos En el espacio de Minkowski Entonces el colectivo El 184 Va a 10 km por hora Pero en realidad Lo que significa eso Es que está yendo Prácticamente toda La velocidad de luz En el tiempo Y 184 km por hora Digamos Que faltan en el espacio La luz misma Básicamente va A toda la velocidad Que puede ir En el espacio Y por eso No transcurre el tiempo Si te puedes mover A la velocidad de luz Pero no hay Más de una velocidad Parece que hay varias velocidades Pero hay una sola De la velocidad de luz Y en el espacio de Minkowski Queda claro Que una vez Se mueve más en una Y más en otra No sé si Queda claro ¿Es como que Nosotros nos movemos En el tiempo A esa velocidad O el tiempo Como que transcurre A esa velocidad? Depende De como vos lo quieras ver O sea Si el tiempo transcurre Digamos Hay toda una cosa Que yo no hablé yo hoy Que son Los diagramas del mundo Que se ejemplifican No me digo el tiempo Pero vos sos esto Vos sos como una fecha Que se mueve En parte en el tiempo Y en parte en el espacio Y esto se alinea el mundo Digamos Esto de 40 grados Es lo que Se mueve un fotón Entonces no puedes salir De este cono Ese es tu pasado Este es tu futuro Si vos te quedas quieto Te mueves únicamente En el tiempo Si vos pudieses Moverte un poco inclinado Te mueves un poco En el tiempo En el espacio Al moverte Al moverte inclinado Significa que Estás moviéndote más lento O sea La velocidad Estás moviéndote más lento En el tiempo De forma real Que tu reloj Transcurre más despacio Estás moviéndote más rápido En el espacio Pero esa velocidad Se reparte Cuando Acá el compañero Asombrado dijo ¿Cómo puede ser Que cualquier Cuadrivector Velocidad Su módulo Sea siempre A velocidad Del uso Cuadrado La respuesta Es Espacio Domenikovsky Pasan cosas Muy raras Y bueno Habrá que procesarlo Pero bueno Todavía no mostramos Que es igual A mc cuadrado Entonces ¿Cómo vamos a mostrar Que es igual A mc cuadrado? Vamos a terminar La materia Porque ya Falcan dos minutos Y no le quiero robar Tiempo a la gente De la práctica Entonces La forma en la cual Queremos mostrar Que es igual A mc cuadrado Tenemos Tenemos dos De estas cosas Tenemos el cuadrivector Tiempo a espacio Tenemos el cuadrivector Veracidad Y ahora Nos ponemos ambiciosos Nos ponemos angurrientos Y queremos más Queremos más Cuadrivectores Entonces Un vector Digamos una cantidad Que siempre fue útil En mecánica Hace un momento Entonces tratamos de escribir Un cuadrivector Que tenga que ver Con el momento Bueno Podemos agarrar Y decir Bueno Sea el cuadrivector Momento Simplemente la masa O el cuadrivector Velocidad Esto no es muy Muy ¿No? Esto no es No se salió mucho Del libreto No es lo que Cualquier hubiese hecho Digamos ¿No? El cuadrivector Momento Es la masa O el cuadrivector Velocidad Entonces Como todos Los cuadrivectores Tienen Su parte Que es un vector Y su parte Que es un Ex escalar Lo que solía ser Un escalar En el viejo En el viejo Mundo Euclidio Podemos preguntarnos ¿Cuál es el escalar De esto? ¿Cuál es el vector? Entonces Preguntémonos ¿Quién es P0? Preguntémonos ¿Quién es P0? ¿Quién es La componente Es escalar Es el escalar Del cuadrivector C C Sobre ¿No? Sobre esto Sobre el factor Gamma Entonces P0 Va a ser La masa Por la velocidad De la luz Sobre La raíz cuadrada De 1 Menos Un cuadrado Sobre C cuadrado Entonces Yo lo que tengo Ahora es Un cuadrivector Momento Lo que tiene Es esencialmente MC En la parte Escalar Y después Tiene Digamos Lo que sería El momento M Por UX Bueno Acá Esto Faltó Las gamas Que tengo También ¿No? Bueno Esto es Básicamente La masa Por la velocidad Por la parte Digamos Vectorial Del cuadrivector Velocidad La pregunta es ¿Qué es esto Que está acá? La pregunta es ¿Qué es el escalar Que me quedó En el cuadrivector Un momento? Entonces ¿Qué sé yo? El momento Se conserva ¿No? El momento Tiene La La maravillosa Propiedad De conservarse En general Entonces Yo no sé Quién fue Hizo Creo que Minkowski Fue el que Hizo Estas cosas De esta forma Pero lo que dijo Es Bueno Yo quiero Que Esto que está acá Tiene casi unidades De energía No es exactamente Unidades de energía Pero tiene casi Unidades de energía Entonces yo Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y voy a decir Que esto tiene que ver Con energía Si me equivoco Si yo me equivoco Con lo que pongo acá Después terminará Pasando que El invariante No sea invariante Mi Minkowski dirá Y pruebo otra cosa Pero lo que Mi Minkowski dijo Es que vamos a probar eso ¿Se entiende? Que uno va a probar Algo acá Y lo que uno quiere Es que Lo que sea lo que sea Que uno meta acá Esto sea un invariante Si no se equivocó Esto no tiene unidades de energía Tiene unidades De energía Sobre velocidad Entonces lo que Minkowski dijo Es bueno Probemos con decir Que esto es la energía Sobre la velocidad de la luz La velocidad de la luz Es que es un buen candidato Porque si acá hubiésemos puesto Otra velocidad Probablemente Esto no hubiese quedado En variante Si yo pongo acá La velocidad U común Me va a aparecer Al final de esta La velocidad U común En algún lugar Lo que es invariante Es la velocidad de la luz Entonces Entonces Me parece que es una mala idea Entonces Lo que Lo que dijo Minkowski Básicamente es bueno Esto Vamos a jugárnosla A que Es la energía Sobre La velocidad de la luz Entonces este cuadrivector Es el cuadrivector De energía a momento Creíamos Que había algo como Un momento Que era un vector Y creíamos que había algo Como una energía Que era un escalar Y estábamos equivocados En realidad La energía y el momento Son lo mismo Son parte de lo mismo Son parte de un mismo Cuadrivector Que es el cuadrivector De energía a momento Entonces Esto básicamente Unifica la energía Y el momento Y lo que nos dice Es Que se unifica En este vector Que está acá Entonces de acuerdo con esto Si uno Pasa el C para allá Dice bueno Entonces la energía Tiene que valer La masa Por la velocidad De la luz al cuadrado Sobre el factor Sobre el factor gamma Si un objeto Está quieto Si un objeto No tiene Velocidad Si un objeto Tiene U igual a cero Entonces hay que reemplazar U igual a cero acá Entonces En este caso La energía Que es lo que se llama La energía en reposo Porque el objeto No se está moviendo Es la masa Por la velocidad De la luz Al cuadrado Eso si el objeto No se está moviendo Lo que nos dice O sea Lo que encontramos Básicamente Es que Siguiendo Siguiendo esta idea De que está fragmentado De alguna forma El espacio Ordinario Que vivimos En cosas Que son escalares Por un lado Vectoriales Por el otro Lo que en realidad Son parte de lo mismo Siguiendo Siguiendo esa idea Y llevando Las últimas consecuencias Descubrimos cosas Descubrimos Descubrimos Por ejemplo Que la energía En el momento Se puede expresar Como un cuadrivector Si ustedes calculan P mu P mu Esto les va a dar Algo que es Invariante No me acuerdo Pero creo que es Menos Menos M cuadrado C cuadrado Esto es un invariante Y llegamos entonces A la conclusión De que siguiendo Refundizando En la estructura Este espacio De Minkowski De alguna forma Apareció Que los cuerpos Tienen energía en reposo Es decir que Un cuerpo En reposo Tiene una energía Enorme además Porque La velocidad de luz Es un número muy grande Entonces Incluso una masa Muy pequeña Tiene una energía Enorme Si un cuerpo No está en reposo Si un cuerpo No está en reposo La expresión de energía Es esta Y esta Sí Esas son las energías Que veníamos O sea Es la potencial Algo así O es una nueva Que no No, no Es una nueva Eso es lo que voy a mostrar ahora Acá yo no hablé de fuerzas Así que no hablé todavía De energías potenciales Ni nada Estamos hablando De energía De una partícula libre Por ejemplo Para nosotros La energía de la partícula libre Era cero Si la partícula estaba quieta Y si no Podía tener una energía Cinética ¿Está bien? Lo que nos está diciendo esto Es que si la partícula Está quieta Su energía no es cero Tiene una energía Enorme De reposo Y esto es muy raro ¿Por qué? Esta expresión que está acá Es la expresión Para la energía Para la componente Escalar Del cuadrivector En la energía En el momento Yo Lo que puedo decir es Yo tengo acá abajo La velocidad Sobre la velocidad De la luz al cuadrado Entonces Lo que se hace En general Es decir Bueno Si la velocidad Del cuerpo Es pequeña En relación a c Esto que está acá Es Si yo le llamo x X es pequeñito X es aproximadamente cero Entonces yo puedo hacer Un taylor Puedo hacer Un desarrollo En serie de taylor Puedo decir Que la función Esencialmente es Cuánto vale en cero Más su derivada En cero Por u sobre c Así sucesivamente Y cuando yo desarrollo En serie de taylor Esto Para una velocidad baja En relación a la luz Yo digo que El primer término es La masa Por la velocidad De la luz al cuadrado Y después tengo Otro término Que es la energía cinética Después tengo Otros términos más Que Los puedo despreciar Sobre todo Si estoy Con una velocidad Baja Respecto a la velocidad De la luz Entonces lo que Nos está diciendo Esto es Exactamente eso Es que Una parte Digamos La energía No es La energía cinética Únicamente Sino que se reparte También En esta cantidad Que es la energía De reposo Y es rarísimo Eso lo descubrimos No sé cómo lo descubrimos Es extraño Lo descubrimos Pensando únicamente En la geometría De este espacio Y cuatro dimensiones Hay algo Que es Medio un trabalenguas Y con eso Voy a terminar Que es que La masa La masa De un cuerpo Es una invariante En relativa Pero no es una cantidad Conservada No hay que confundir Si invariante En una cantidad Conservada Un invariante Es algo que A las transformaciones De Lorentz Se mantiene Pero una cantidad Conservada Es algo que Es como el L Como el P Que no cambia con el tiempo La masa Es un invariante Pero se puede transformar En energía Mientras que A revés La energía Se conserva Pero no es un invariante Y no es un invariante Porque esencialmente Lo que puede pasar Es que Hay una transferencia Bueno No es un invariante Primero porque Es la primera componente Es la primera componente Escalar De un cuadrivector Lo demás El punto de todo esto Es que la masa En reposo Dado que la energía Se tiene que conservar Puede ocurrir Que la masa La energía de reposo Se transforme En energía cinética Y cuando La masa en reposo Que es una cantidad enorme La energía de reposo Se transforma En energía cinética Imagínense Que clase de cosas Pasan Bueno Esta es la clase De cosas que pasa Cuando explotan Bombas atómicas ¿No? Cuando esta cantidad De energía en reposo Se traslada A la energía cinética Digamos De la materia Está alrededor Del dispositivo Por llamarlo de alguna forma Esto es una cantidad enorme Y Y aun si la eficiencia No es No es perfecta Esencialmente Lo que hay Es una cantidad enorme De energía liberada Entonces Conclusión Vivimos en un espacio De tres dimensiones Que es un engaño El verdadero espacio Tiene cuatro dimensiones Aunque una Es diferente A las demás En virtud De un único Signo menos Pasan cosas Muy extrañas Como que Todos los Colectivos de velocidad Tienen la misma La misma La misma norma Y Ahí donde pensábamos Que en reposo No había energía De golpe Y una cantidad De energía Enorme Que puede hacer explotar Ciudades Llenas de japoneses Bueno Eso fue Física 1 Básicamente Terminamos acá Se lo dejo A los chicos De la práctica ¿Están por ahí? Pensé Pensé Que nos ibas A transferir 19-15 No sé si Y ya para Física 4 Empezábamos 19-26 ¿26? ¿24? ¿En qué año fue? ¿Qué cosa? Son las Teorías ¿No? 1905 Pensabas Que había Se usado Numerológica Viene por ahí Pero me acabas De dar una gran idea Así que la voy a notar Bueno Gente Lo deslejo Con los chicos De la práctica Y bueno Después Que el viernes Hay clase De consulta Entonces Nos vamos a hacer Espaces De ejercicios Que les parezca Que esté bueno Resolver Creo que Tito Ya me pasó Uno Que me copó Pero pásenme otro Los pónganos en el foro Y elegimos ¿Vale? Bueno Nos vemos gente Que anden bien Adiós a todos Y esperen que te voy a dar Chao 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 Y esperen que te tengo que dar El pozo del host Si no Empezamos 19-15 Bueno No